Sí, la tarde y cuando te hagan mucho el visito y cuando quieras pues... Bueno, muchas gracias y gracias a la escuela por el espacio y por el interés. Para mí es un orgullo porque hace 15 años me fui aquí y me fui además de una manera ya bastante conectada con Perú, gracias a José Antonio Espíritu que está aquí delante, conseguiré mi primera experiencia profesional en Perú, que además fue con compañías de Buenaventura y bueno, 14 o 15 años más tarde, cosas del destino, nos hemos llegado contra Buenaventura y ahora otra vez es Buenaventura. Bueno, como decía Pilar, soy José María García, ingeniero de minas en la escuela y también cofundador de una empresa española llamada Marinsés, que es una empresa consultoría que fundé junto a José Montero, que está aquí, a mi derecha, también ingeniero de minas y que en algún momento se desarrolló en otros ámbitos, hasta el punto de que conseguimos realizar algo de nuestros sueños, que era crear una empresa minera. Y eso ocurrió pues en el año 2006. Voy a hacer una presentación donde voy a tratar de hablar de lo que es la empresa, de cómo se creó, de lo que es obviamente el yacimiento, la mina recuperada y otro segundo proyecto que estamos adquiriendo. Voy a tratar de cubrir los aspectos técnicos, sé que en la presentación se va a apreciar mucho aspecto de carácter económico, al fin y al cabo como empresa junior tenemos que hablar con los mercados, etc. Entonces, bueno, ese es el pan nuestro de cada día y al final es el fruto de nuestro desarrollo. Entonces, bueno, más allá de las escargas legales, somos una compañía que se generó en, pues se creó en el año 2016, la fundé yo junto con uso en Alemán en Perú, ahora ya somos empresa británica y ahora os voy a comentar que es la empresa canadiense en tres meses, en el segundo estaremos en el mercado de todos los países. Fundamos la empresa en el año 2016 en Perú porque sabíamos que en Perú había un sinfín de oportunidades mineras donde podríamos generar una empresa nueva, empezamos a buscar oportunidades y en algún momento del año 2017 encontramos una mina recuperada, que es una mina antigua, que estuvo en proceso hace 60 años, la fundó Alberto Aminavides, que es el fundador de Buenaventura, es una especie patriarca de la minería peruana allá por los años 60 y es una mina relativamente pequeña, una compañía grande que fue puesta en mantenimiento, o sea, fue parada en el año 2014 por el efecto precio, porque el fundador ya había muerto, etcétera, es de una empresa muy grande que fue dejando activos pequeños, esos activos pequeños para nosotros sí son lo suficientemente grandes. Conseguimos adquirirlo y lo pusimos en producción 13 meses más tarde, en noviembre de 2018, o al menos la primera de las pruebas. En realidad hemos empezado a producir en este primer trimestre del año 2019 y ahora emprendemos lo que es el crecimiento. A veces cuando decía que le damos siempre un perfil muy financiero y toda la presentación es porque muchas veces tienes que presentar al equipo, que en realidad no es más que una anécdota de ingenieros, de financieros, de bastantes de geólogos, por suerte, y que tratamos obviamente de generar atracción a lo que es los inversores, particularmente en Canadá. Recuperar es una mina, damos una idea de plomo, plata y zinc, y he dicho esos tres metales porque es obviamente el orden de prioridad o de importancia económica. Entró en la operación en los años 60 y tiene una capacidad de unas 600 toneladas al día, es una mina relativamente pequeña, es decir, porque son unos 200.000 toneladas de mineral al año, de alta ley, eso es cierto. Es una mina que hemos puesto en operación con la ayuda de un trader, empresa suiza que es Transfigura, que muchos conoceréis, que nos ha ayudado con la financiación y que ha sido clave porque ellos obviamente tienen el contrato comercial, es decir, compran los concentrados nuestros de plomo y de zinc. Y cuando hablamos obviamente como en toda mina de lo que es el potencial de desarrollo, pues es netamente el recurso mineral. Es una mina antigua, donde quedaba poco recurso o se percibía que quedaba muy poco recurso y ahí es donde viene nuestro trabajo. Y ahora vamos a seguir hablando de ello. De hecho tenemos aquí también otra persona que sabe muchísimo de este distrito, que es Fernando Palero, que trabaja mucho incluso para el fundador de Buena Aventura. Nosotros ayer ya teníamos el borrado, este lunes sacamos, para los que no estén familiarizados, creo que esto es clave, el famoso 4301, que es un instrumento técnico canadiense para poder informar al mercado de valores que nos ha hecho el mundo turcanazán de Chile. Y este es el resultado que vamos a sacar. Y con esto lo pongo primero porque queremos atacar un poco el tema prioritario de la minería, siempre los recursos. Nosotros compramos una mina donde se percibía que quedaba un poco recursos, una mina con muchísimas retas, una superficie amplia, ahora vamos a hablar del yacimiento y se percibía como que no quedaba mucho. Hemos hecho una validación de lo histórico, una reinterpretación de mucho de que daba, más otras concesiones que hemos comprado y nos hemos encontrado donde tenemos casi 7 millones y medio de recursos inferidos. Y luego, no sé cuán familiarizados estemos todos con la palabra inferido, medido, indicado, etc. Significa recursos que tienen un grado de confiabilidad no tan alto, pero que sí hay evidencia de que están ahí. Para daros una idea de recuperar a veces a 200.000 toneladas al año. Esto puede asegurarnos una vida de mina bastante sólida, bastante larga. Entonces, nosotros cuando compramos recuperar el año 2016, vemos que hay un distrito geológico imponente, vemos que hay un sinfín de vetas polimetálicas, de hecho tenemos 61 vetas, vemos que hay regiones de alta sulfuración con yacimiento de oro, vemos que hay posibles escogidos en la zona, y bueno, aquí estamos en territorio de elefantes, como yo lo resumo. Empezamos a acumular concesiones. Lo que veis en rojo es esencialmente lo que compramos de una mina, de minas de Buenaventura, y lo que veis por aquí en otros colores, cosas que empezamos a acumular de manera estratégica. Para no entretenernos, vamos a hablar un poquito de la astrología. De hecho, encontramos evidencias de documentos sobre Huachocolpa, que es el nombre del pueblo, del área donde estamos, del año 1586, un español llamado Jiménez de la Fada. Desde entonces, no se tiene evidencias hasta los años 60, cuando se despierta este distrito donde llegan minas de Buenaventura, de la mano de otros mineros más artesanales o locales. Recuperada está en una zona llamada Huachabilica, a unos 200 kilómetros al sur de Lima y unos 200 kilómetros al interior. Estamos entre 4.300 y 5.000 metros de altura. Es un sitio bastante peligroso. Siempre digo que mi color de pie no es de la playa, que se sabe de estar ahí arriba. Y esta es la zona. Es una fotografía aérea que lo que trata de representar muy rápidamente es el número de unidades mineras, operaciones mineras que ha habido ahí recientemente. De hecho, algunas ahora están paradas por el último mal ciclo de precios que hemos tenido, pero aquí hay unas cosas increíbles. Por ejemplo, incluso las fotografías aéreas. Fijaos que fallan. Es una falla llamada chonta y cruza todo el centro de Perú y todos los grandes crecimientos polimentálicos de Perú están pegados a esa falla. Nosotros estamos ahí, una mirada colpa, Hulcanio, donde se acentó Buenaventura, el Grafo en la segunda. Estas son las mineras de Castro y Reina que fueron puestas en operación por la corona española ya por los años de aquí en los 40 y siguen en operación. Paradas por los precios, repito. Y esta es la misma fotografía ya hablando de geología regional. No soy geólogo, ingeniero geólogo, así que los que queráis colegir en algún momento, adelante. Esta es la falla. Y lo que vemos aquí, en estas dos placas, nosotros estamos a la derecha, vemos todas estas rocas mecánicas, el cenozoico, y luego una cosa que es muy interesante en Perú, estas intrusiones de calizas, el purásico, que lo que forman obviamente es un espíritu interesante en cuanto a posibles yacimientos en calizas de los que voy a hablar ahora. En toda esa zona es donde tenemos nuestras concesiones. Y es un esquema, una sección muy esquemática de lo que podríamos tener ahí, aunque sí que tenemos, ¿no? Tanto obviamente los yacimientos en las rocas volcánicas y aquí viene la representación de las varias vetas que tenemos y que están identificadas, como por ejemplo ya en Sumeropferia, esos contactos de rocas calizas con rocas volcánicas, donde se producen también esas vetas aquí y posibles depósitos de reemplazamiento, que es lo que en este caso estamos buscando y ya, de hecho, explotando para recuperarla. En esta representación también del distrito, veis varias cosas. No voy a explicar un poco la tectónica, con las diferentes fallas que tenemos aquí, pero sí, solamente decir que en este cuadrado, unos 25 por 25, tenemos aquí un yacimiento epitermal de alta circulación que nos pertenece, aquí hay otros dos, aquí hay un pocio identificado, aquí tenemos toda la circulación media, yacimientos polimetálicos, y además es interesante, porque obviamente es un tema de temperaturas, tenemos zonas de alta ley de plata, zonas de alta ley de plomo, zinc, y cuando va profundizando o bajando, digamos, en ese gradiente de temperatura, pues mucho más fin, cubre, incluso oro, ¿no? Es un distrito bastante interesante. Y ya vamos a entrar un poquito a hablar de cosas, de cosas más específicas, como pueden ser vetas, minas, etcétera, con las gafas, porque es bastante biote. Y aquí vemos, bueno, quiero tratar de dar un poco de dimensiones, así a nivel conceptual, de qué es lo que estamos haciendo, es una área lógicamente muy montañosa, la planta nuestra recuperada estaría como por aquí, abajo, es el pueblo más cercano que se llama Guasocorpa, que son unos 4.000 metros, y todas estas crestas que tenemos aquí, llegan a 5.000, 5.200 metros, con eso os dais una idea un poco de esa diferencia de cota tan imponente que hay. Estas líneas, o trazas rojas, son la representación de las vetas, o de una de las vetas que estamos persiguiendo. Con esta fotografía trato de dar un poco idea de esa geometría, ¿no?, que es, a veces, un poco apagullante, ¿no?, y nos facilita las cosas. Y en esos contactos de las calizas con las rocas volcánicas, que era justo la fotografía anterior de esa zona, encontramos cosas como estas. Estos son planos de los años 60, no es ningún plan a jugar, pero bueno, fue un poco con esa determinación que fuimos buscando este tipo de cosas y nos hemos encontrado con esto. ¿Qué es esto? Pues una de nuestras vetas, donde ya estamos produciendo, por cierto, en San Antonio, donde uno, en ese afloramiento de las calizas, se puede encontrar estructuras como estas, aquí unos 10 metros. Y nosotros, ya estando en desarrollo mía, estamos ahora justo en el primer desarrollo, pues esto es una veta, de ancho a ancho, es decir, yo estoy a muro, ellos están a techo, unos 10 metros de veta, ¿no? Esa es la ventaja de estar en calizas, ¿no?, que nos permite ir a vetas más anchas, a yacimientos seguramente de mayor productividad, de bajo coste, etc. Más representaciones de lo que estamos haciendo, y eso también, bueno, pues no más que una explicación de lo que serían las diferentes zonas que vamos a explotar a la superficie, los tres, digamos, bolsas de mineral o clavos, como lo hacemos allí, que, bueno, pues obviamente no le ha dado un volumen bastante cómodo para los próximos años, ¿no? Pero ahora volvemos un poco al tema de recursos, y recursos, y recursos, y lo digo tres veces para poner énfasis, porque al final, como empresa mineral, la madre cordero es ser generadores de recursos, ¿no? Al final, siempre creo que una empresa mineral buena es la que consigue reemplazar e incrementar recursos más rápido que los consumen, por supuesto, convertirlos en reserva, ¿no? Entonces, a unas salinas de que tenemos ahí los carpetas y un nivel, digamos, de confort, con respecto o de certidumbre, con respecto a los volúmenes, tenemos que empezar a perforar. Es nuestro principal caballo de batalla este año próximo, 2019 y 2020, son planes de perforación, tanto de la Beta San Antonio, que es una beta de calizas, como esta zona que es de volcánicos, que se llama Tangana, donde ahí lo que tenemos es una acumulación de betas más estrechas, pero de bastante alta ley, que también queremos desarrollar a la brevedad, ¿no? Esto lo puse solamente para corromar un poco la parte histórica, algunas labores que se hicieron en los 70, con todo lo que dejaron por hacer, etc. Al final, repito, ha habido una mina que ha pasado por muchos periodos de precios, quizás un poco de falta de visión empresarial, pasó por la época del terrorismo peruano, estamos prácticamente en lo que era el corazón del sendero luminoso, y por muchas razones esta mina nunca se desarrolló, a nivel que quizás debería haberse desarrollado. Y ya para terminar un poco con los diferentes yacimientos que tenemos, pues en nuestras propias concesiones también hemos encontrado cosas como estas, que es un yacimiento claramente epitermal, de oro, de baja ley, puede que se han diseminado en torno a 0,5 gramos por tonelada, es posible, o hay muchas personas que entienden que aquí pueda haber un yacimiento de cobre, habría que aclarar si es un litro car, si posible algún bolso de distal, o más otro tipo de yacimientos, pero bueno, es el yacimiento que tenemos en cartera y que en algún momento pues desarrollaremos, ¿no? Y ahí es, digamos, un poco ese concepto que decía ahora, ¿no? A ir a haber algún buen volumen de oro, nos haremos si va a estar en torno a medio millón de onzas, un millón de onzas, hay que perforarlo, como todo yacimiento. Entonces, bueno, con todo esto, que al final, como veis, más que una sola mina hablamos como un distrito, imaginaos un valle donde hay más de 60 vetas, queremos una planta en el corazón, y empezamos un poco a jugar contra esta ecuación de leyes altas, leyes bajas, más o menos productividad, un poco de logística, conseguimos generar una operación que, bueno, siendo bastante modesta, en el próximo año ya, a producción plena, nos va a generar unos 40 millones de dólares, todo está en dólares, perdón, pero bueno, es mi padre cada día, unos 40 millones de dólares de facturación, en concentrados de plomo y de zinc. Con esto, damos una idea un poco de la economía del proyecto. Nosotros producimos polimetal, plomo, plata y zinc. Hay muchas empresas que les gusta clasificarse si son productores de plata, si son productores de metal de base, bueno, para que nos damos una idea, los precios de la plata que están en torno a 16 dólares de una onza, es decir, los 31 gramos, nosotros lo estaríamos produciendo en torno a los 11, es un coste relativamente alto, ¿no? Es un coste relativamente alto por ser minería, digamos, de mediana escala, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es un proyecto interesante, porque cuando hablamos de operar esa mina durante, por ejemplo, 10 años, a la capacidad actual, nos da un valor actual de todo 16 millones de dólares, una inversión prácticamente dura. Y si además somos capaces de incrementar la capacidad en un 50% hasta 900, pues ya hablamos de un valor de todo cercano a los 100 millones de dólares, eso ya es mucho más interesante. ¿Por qué hay que pensar en aumentar la capacidad? Bueno, si confirmamos que tenemos 7 millones de toneladas de recursos, supongamos que pudiéramos pasar a medidos indicados 4 o 5, paulatinamente, pues nosotros estamos procesando 200.000 toneladas al año. Es un poco. Entonces podemos darle cierta escala. Y eso es más que un repaso de lo mismo. Ahora, se voy a hablar un poco de otras cosas que me siento obligado a hablar, temas ambientales, pues en un distrito histórico, hay obviamente ciertos pasivos, elementos ambientales, y los temas obviamente de relaciones para las comunidades, que además en Perú es un tema muy importante y bastante peculiar, ¿no? Muy rápidamente eso, antes de entrar un tema un poco más técnico, ¿no? Pero en Recuperada nos hemos encontrado al comprar esa mina que tenía, pues, unos elementos, no quiero decir pasivos, he hecho elementos o componentes ambientales. Aquí veis las pesas de residuos de plantas. Algunas antiguas, bastante bien decoradas, otras operativas, y otras también antiguas, no tan bien terminadas, porque no es eso, es un frío. Entonces nosotros ya de manera bastante proactiva estamos viendo cómo mitigar algunos de los posibles impactos de esto, ¿no? De hecho estamos trabajando, por cierto, no están aquí, no han podido venir, pero una empresa fundada por españoles también, Improje, Consulting, que son especialistas en tecnosoles, por supuesto de Santiago de Compostela, que trabajaron en todo. Y estamos viendo estrategias para poder mitigar de manera clara un posible impacto ambiental, desde generación de barreras reactivas, para obviamente combatir las aguas ácidas, humedales, y por supuesto lo que es cierre, de estas relaveras como lo tenemos en Perú, presas de residuos, ¿no? En algún momento, incluso en 2019, las vamos a perforar, o si pudiera, de algún valor metálico, pensar en reprocesar en algún momento y apropiar de manera diferente, ¿no? Y esta es una imagen que capté yo hace un año, aproximadamente, que lo que tratamos de implicar también es que incluso estamos viendo la posibilidad de desviar el río, para evitar esos posibles impactos que van a ganar espacio de almacenamiento, ¿no? Y es una obra relativamente sencilla. Más que nada el único impedimento ahí serían los permisos ambientales que llevan tiempo, más que nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar muy rápido por el tema de la comunidad, que es obviamente un tema crítico en Perú, desde el punto de vista antropológico, porque Perú, como hemos sabido, es un país dividido en dos, está acumulando el mundo, por decirlo así, occidental o europeo, que es el de Lima, el de la costa, donde trabajamos con el código romano, etc., ¿no? Y está los Andes. Y en los Andes, que es la parte más interesante de Perú, hay otro tipo de leyes, si trabaja con el derecho comunitario, las comunidades son dueñas del terreno superficial, es decir, nosotros no somos dueños del terreno. Entonces, ese trabajar con la comunidad es crítico, ¿no? Por eso que, por suerte, además estamos en una zona netamente minera, donde esencialmente solo se ha hecho minería unos cuantos cientos de años y además a cualquier de 1.500 metros, no hay mucho más que hacer que minería, no crece nada. Entonces, bueno, tenemos obviamente nuestros procesos de control, hacemos algún transiguimiento de las posibles situaciones o conflictos, etc., ¿no? Y más de nada se trata de trabajar con la comunidad que está siempre satisfecha en la medida que, bueno, existe trabajo y actividad económica que hace casi 5 años de parada. Me hace falta una minería este día, me hace mucha gracia algunas fotografías que veis aquí, si jugamos al fútbol a 4.500 metros. Es una experiencia fabulosa. Así que, bueno, y ahora vamos a ver nuestro proyecto y a ver si en algún momento luego podemos también intercambiar ideas que nos interesan bastante. Recuperada ha sido nuestro primer proyecto, ya está en producción y en desarrollo. Como decía, vamos a salir a la Bolsa de Toronto. ¿Por qué? Porque, bueno, como empresa tenemos siempre que buscar fuentes de financiación para que la minería, obviamente, no se instante con 4 euros, ¿no? En estos años, los mercados de Toronto, los mercados de Sydney, los mercados de Londres, etc., son los que más, son más proclives a entrar a este tipo de negocios. Y en esa búsqueda de salir a una bolsa de valores decidimos, digamos, salir a Toronto por varias razones. Entre otras, encontramos una empresa, también canadiense, con un activo importante en Perú, que prácticamente estaba quebrada. Sí, de hecho, quebrada. Y vimos la oportunidad de hacer una fusión con ellos, de manera que nosotros, en ese momento, lo que hacemos es poner los activos juntos, nos quedamos con la mayoría de esa empresa, y tomamos la reina de la empresa. Es decir, salimos a la bolsa de Toronto en el mes de junio, a ver lo que es una fusión con esa empresa. ¿De acuerdo? Se ampliará, se llama Zinc Core Metals. Pero bueno, es un nombre, como está un poco quemado, lo vamos a cambiar el nombre a Latitude. Latitude en Perú, Latitude en Canadá. Y voy a hablar de un proyecto que es bastante peculiar, que es también de zinc, pues es de óxidos. Y ya alguno se preguntará por qué es diferente un proyecto de óxidos de zinc, pero es un proyecto de sulfuros. Bueno, porque la metalurgia del sulfuro es bastante conocida, incluso bastante estándar, incluso fácil. La flotación, ¿verdad? Prácticamente no hay mayores dificultades en ninguna mina donde se haga flotación. Mientras que los yacimientos de óxidos sí tienen esa dificultad. El progreso del óxido se produce ya sea por lixidación o por calcinación, o una mezcla de labios. Entonces son yacimientos que se perciben como complejos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Yacimiento Azo, o Azo, como hemos conocido, está en Cusco. Y es un yacimiento también a unos 4.000 metros de altura. En realidad son dos yacimientos. Se llaman H&A, que están unos 20 kilómetros el uno del otro. Uno es un anticlinal. Aquí vemos un poco la arqueología regional. Estamos en una zona imponente de Perú. Aquí hay una cosa llamada el majorito de Apurímac, que es todo un generador de yacimientos en este arco. Y solamente aquí, en esto que estoy más o menos rodeando con el puntero, están algunos de los proyectos más impresionantes actualmente del planeta. Aquí están las bambas de MMG, que es una lámina de poder manar del planeta. Aquí está el proyecto Akira de Pascuantum, que es otro monstruo. Aquí están los yacimientos. Aquí está Quintaya, en Espinal. Están trabajando en un distrito sin igual. Y esa es un poco la estratigrafía de lo que vamos a encontrar aquí, que son yacimientos sobre áreas de desplazamiento. Uno es un anticlinal, otro es una especie de scan alojado en unas arenistas o partitas. Uno se llama H y otro ya aquí. Y esto no es más que una representación de lo que se vino haciendo históricamente. La empresa con la que nos fusionamos ya se rastró un mineral, en torno a 35 millones de dólares, perforando, preparando este yacimiento. Y a pesar de todo, les fue muy malo. Esto es un ejemplo de todo lo que se perforó. Y aquí vemos lo que es el yacimiento de Hacha. Y Hacha es un antilinal donde lo que tenemos son unos especies de mantos, que en realidad es un rift, un arcife de coral, donde se ha alojado la alta mineralización de zinc, y que tiene obviamente, va en profundidad, está abierto hacia los flancos, no se ha podido perforar, aunque no teníamos daña, con lo cual perforar aquí es una cosa monstruosa, pero que tiene altísima de zinc. Hablamos de bolsas de 15, 30, 35% de zinc. Mientras que Yanke es un yacimiento de Manga Halei, más grande, y que tiene pocos termofologías, una sección más donde tienes estas areniscas, y sí, hay algunas acumulaciones de calizas donde se producen en el mismo sector que se producía en Hacha. En total, ¿qué tenemos aquí? Sería un misisitivalisio. Muy parecido a un misisitivalisio. Un misisitivalisio. Se podría calificar como misisitivalisio. Los dos, lo que me parece, es mirada, son las mixonitas y el mismo vidrio. Hay algo de galena también. Y bueno, con estos dos yacimientos, lo que se diseñó en Hacha y Yanke, simplemente son dos cortas, también una mina subterránea pequeña, dos cortas de tamaño mediano, que era grande, que permite una mina de 8 años, con un proceso de 1,2 millones de toneladas, y quedan en el plan de minado, 10 millones, casi 100 millones de toneladas. Para dar un poco órdenes de magnitud, estamos en zinc, que los yacimientos de zinc en general no son gigantes. En Hacha y Yanke tenemos 34 millones de toneladas de mineral mediano indicado, de ley media, con unos ayacimientos de Alcalde como Hacha, donde se puede llegar al 10% del plan de reservas, mientras que Yanke, bajo un 4% de zinc, más nuevo o alto de clomo. Fijaos, una cosa para los teólogos, los que nos gusta la teología, 34 millones de toneladas de medios indicados y solamente 2 millones de toneladas de inferidos. ¿Qué significa esto? Que se han dedicado a reforar. Esto lo han dejado como un corador. Solamente han sido conservadores para poder hacer un estudio de factibilidad muy seguro, con mucha certidumbre, por ejemplo así, por algo un poco inferido. A los que nos gusta los yacimientos nos gusta pensar en el inferido porque te da el potencial. Entonces aquí han desarrollado poco esa idea de hasta dónde se extiende el yacimiento. Esa es mi opinión. Y hablábamos antes de la dificultad metalúrgica, y resulta que el proceso típico para procesar estos óxidos de zinc es lo que llaman el proceso Biles, que se inventó en Polonia hace como un ciento y pico años, y que en realidad es muy fácil. Fácil, conocido, no es fácil. Es como pasa con los yacimientos de níquel, latritas, pasa con el cemento, es un robo de calcinación donde entra el mineral en forma de unos teles con antracita y en la medida que se va produciendo la reacción, se va fundiendo, se inyecta aire que lo que hace es saca esta fracción, esa suspensión gaseosa, que eventualmente cuando se deposita es un pre-concentrado de zinc y de plomo. ¿De acuerdo? Es un proceso alternativamente sencillo y ergonomiamente costoso. Con ese sedimento o humos, porque en realidad es un humo que se sedimenta, se hace una lixiviación y una extracción por solventes. Y obviamente luego se obtiene, por la electroobtención, se obtienen los lingotes de zinc. Eso es importante porque el zinc es un metal que cuando hace un lingote se paga a muy alto precio, se paga más del 100% del precio, se paga una prima. Mientras que cuando es un furo, el yacimiento de sulfuro se paga solamente el 85%. Pero esto es un proyecto y un proceso general que se percibe. Hay muchas, muchas minas de este tipo en Kazajstán, las hay en Turquía, las hay en Irán. Los mayores hornos de este tipo de biles en el mundo están uno en Asturias, en Asturina de zinc, y otro en Cerdeña, en Estados Unidos. Sin embargo, se percibe como muy complicado, sobre todo cuando se trata de yacimientos minerales. Hablando de tratamiento primario, de mineral nasocundario. Y bueno, tratando de darle un poco de vueltas a esto, a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos cambiar esa percepción ambiental, de complejidad y además de alto coste, pues se nos ocurrió algo que ya ocurrió en Namibia, en los años 2000. En el año 2003 esta mina, llamada Scorpion, está en Namibia, entró en operación. La mina entonces de Androamérica, de hecho yo trabajo con esa empresa, no hay en Chile, pero no me acuerdo que vienen esos años. Y resulta que la empresa que desbloqueó la metalurgia de esto es una empresa española, las técnicas reunidas. Entonces, cuando nos hemos acercado a técnicas reunidas, a decir, oye, aquí también tenemos el misionita y el limoncita, ¿podéis hacer algo? Bueno, pues han hecho un análisis previo o inicial, no podemos decir más que han dicho que sí. Que se puede hacer la exiliación primaria. ¿Qué significa la exiliación primaria? Pues que en lugar de calcinar la mena, la mena se va a exiliar, pues podría exiliar en tanques, exiliación neutra, atmosférica, con ácido sulfúrico, por supuesto, y además obtener mejores recuperaciones. Nos interesa mucho, y en la medida que podamos vamos a dedicar recursos a desbloquear esta parte de metalurgia, porque no sabemos en qué medida vamos a poder bajar la inversión de capital de un proyecto, pero sin duda el costo creativo. Muchísimo. Porque a 4.000 metros teniendo que llevar no sé cuántos millones de toneladas de antracita todos los años para hacer ese proceso, versus llevar ácido sulfúrico, que además es casi gratis en Perú, porque no sé cuántas condiciones hay en el sur. Entonces, bueno, este es un proyecto que para nosotros es un poco el hermano pequeño, y en el sentido que nuestra prioridad está recuperada, y en esa realidad recuperada, tenemos que perforar mucho, tenemos que elevar los recursos y ponerlos en producción, y en este yacimiento vamos a ver qué manera conseguimos que llegue una empresa margante y nos apoye, y lo lleve adelante porque no podemos, no nos podemos dar abastos. Entonces, bueno, nada, este es otro yacimiento de subformasivos que tenemos de exploración en el norte sobre el intercambio del mercado. Entonces, bueno, esta es un poco la presentación que quería hacer, que es relativamente superficial, con respecto a lo que es el desarrollo de la empresa. Tenemos dos yacimientos, una empresa joven, con tres años, buscando financiación siempre, buscando desarrollo, y bueno, una oportunidad de ser una empresa en crecimiento sostenido, en la medida en que nosotros, pues al final consigamos ir completando todos estos pasos que sí hemos hecho hasta ahora. Esto es lo bonito de la minería. La minería, como ya sabéis, es una industria de emprendedores, de aventureros, creo que es una cosa que te tiene que gustar mucho. Geología, almería, y que también es a pesar tiempo allá usan desde 4.500 metros, creo que es una cosa muy reconfortante cuando uno consigue ver todo esto ya puesto en orden y en conjunto lo que es como una empresa de minería. Y bueno, la parte técnica, que ya estamos en la Escuela de Miras de Madrid, y creo que es importante mencionarlo, pues tenemos en un proyecto que es recuperada el desafío de ir desarrollando un recurso geológico que era la ingresente, que estaba ahí como un poco renqueante y que le hemos dado una vuelta y que estamos seguros que estamos en un distrito donde vamos a poder hacer cosas a mayores, porque además tenemos la sensación de que no se han aplicado técnicas modernas de exploración, o sea, realmente se ha hecho muy poca perforación y esa es la madre que ocurre. Y además se ha hecho muy poca física y otro tipo de cosas que todos sabemos. Y luego en Azot, pues tenemos el desafío metalúrgico, que como decía, nos hemos dado con la agradable sorpresa de que técnicas reunidas quizás nos ayude a resolverlo. Si conseguimos resolver ambas ecuaciones, pues tenemos una empresa minera de cierto calado. Y en eso estamos. Así que vamos a tener algunas preguntas, ¿no? Tengo todas las respuestas. Lo prometo. Gracias.